El Oculil es algún tipo de entidad parásito colmena que se instaura en los sueños de las personas para inducirlas a un estado donde poco a poco son tentadas por él mismo y la mayoría de personas afectadas han perdido algún familiar o ser querido. Con el tiempo, él podrá implantar recuerdos en el individuo, pensamientos, ideas y al final absorberlo y hacerse uno con él, creando algún tipo de vínculo. Mismo vínculo que crea conmigo y con mis compañeros en los últimos directos. A continuación nombraré a algunos de los afectados. El escritor Angus Nick Neven, creador de la Terminal 00, página web que está estrechamente vinculada con el Oculi y donde habitan entidades cibernéticas de su misma índole. Por lo que sabemos, fue asesinado por una de las entidades de este culto, conocida como Tratarium. Charles Lindbergh, antiguo aviador e ingeniero estadounidense. Perdió a su hijo a manos de Bruno Hauptmann. Se deduce que fue algún tipo de ofrenda y además es el primer vástago y creador de este culto a dioses paganos. Se sabe que en una de sus expediciones aéreas observó algo que se presume es la forma física del Oculi o algo aproximado. El padre Nelson, se trata de un individuo que perdió a su mujer debido a un desafortunado accidente automovilístico. Fue tentado por el Oculi y se trata del individuo que reúne las diferentes almas y o memorias en cada ritual. Bill, se teoriza que puede ser el usuario conocido como DZ42T. Este comenzó a soñar con el Oculi y consecutivamente a ser acosado, hasta que llegado a un punto se convertiría en una entidad desconocida, inhumana y con un aspecto calabérico. Se sabe que es una pieza fundamental para este culto, al igual que el ser llamado Tratarium. Y también hay ciertas teorías que señalan que se unió a Sentimental Corp. Hablaremos de eso más adelante. Independientemente de si se tratan de la misma entidad, pienso que ambos, y sobre todo Tratarium, forman una pieza fundamental para el Oculi. Y bueno, ya solo nos quedaría el Dr. Jack Ludwig. Actualmente no tenemos mucha información de él, salvo que abandonó el Oculi y logró librarse de su control. Se sabe que la primera aparición del Oculi en nuestro mundo provocó la desaparición de las almas de estas personas. Fueron absorbidos por este ser, provocando que sus memorias fueran reseteadas y manipuladas para los usos perversos de este parásito. Todos se encuentran actualmente conectados, siendo algún tipo de mente colmena. El más afectado aparentemente es Nelson, pues ya no se considera humano y se encuentra en el plano físico. Pero el Oculi no es invencible, pues dos personas lograron zaparse de su influencia y de alguna forma escapar en un cuerpo físico. Una fallando en el intento, siendo atrapado, Charles Lindbergh, y otra lográndolo, Dr. Jack Ludwig. Este último se relacionaría con una organización conocida como El Ejecutivo. Esta parece estar enzarzada en algún tipo de revolución que involucra una confrontación contra estas entidades malignas. Se deduce que son Sentimental Corp. Es un espacio de una red sumamente extraña, muy parecida a la Terminal 00. Ahora hablemos de la Terminal. Fue creada originalmente como un espacio donde estas entidades podrían manifestarse en nuestro plano sin ningún problema. Pero al final, por motivos que desconocemos, se convirtió en la prisión de El Oculi. Al final, un individuo desconocido logró entrar a la Terminal y liberar las mentes atrapadas dentro de El Oculi y resguardarlas en un lugar. La cuenta de Instagram conocida como Consunabi Memoriae. En esta cuenta se encontrarían todas esas memorias. Nelson, Angus, Ludovic, Charles... Y bueno, se irían turnando usando la misma cuenta. Con el tiempo, se dispersarían y tendrían sus cuentas aparte. Y bueno, básicamente con Consunabi Memoriae me siguió a mí en Instagram. Y gracias a ello descubrí toda esta historia y empecé a investigarla en los directos de mi canal. Pero bueno, llegado a un punto, esto no servía de nada. El Oculi se alimentaba de esa misma atención que le dábamos en cada directo. Y bueno, os preguntaréis, ¿qué es el culto del Oculi? El Oculi nunca fue una sola entidad. Fueron varias, unidas con un mismo objetivo. Lunarium, Tratarium, Eculi... Y mucho antes una entidad mucho más antigua, conocida como Lost Whisper. Estos seres se encuentran en un lugar fuera del espacio y del tiempo. En el plano onírico. Bajo la sombra de un gran árbol. Donde en lugar de caer hojas, caen sueños que cambien la realidad. Una realidad que ellos ven como una mera simbolación. Las personas infectadas suelen soñar con cuervos, simbología relacionada con ojos, la clarividencia o este mismo árbol. Tú podrías estar infectado. Cada ritual que efectuaba este culto era con el objetivo de darle energía a una máquina. Esta serviría para revivir algo, posiblemente el cuerpo putrefacto de Bruno Hauptmann. Mismo que sería habitado por el susurro perdido. Actualmente, ya hay dos seres habitando en nuestro mundo con un cuerpo humano. Uno sería Lunarium, dentro del cuerpo de Angus. Y otro sería el Oculi, siendo sus posibles huéspedes Bill o Nelson. Esto último es mera suposición, claro está. Pero se sabe que ambos ya poseen un cuerpo humano. Además, se sospecha que tanto el Oculi como Lunarium habitaron el mismo cuerpo en algún momento. Se sabe que dependiendo del nivel de infección, puedes llegar a ver a través de tus ojos. Y bueno, justo en medio de todo esto, hay algo llamado la verdad. No sabemos si es algún tipo de conocimiento o poder ancestral. Pero el Oculi lo anhela al igual que el Ejecutivo. Uno para consumirlo todo, y otro para entregarle ese mismo poder a los humanos. Parecía que ellos habían ganado, pero no. No todo estaba perdido. El Ejecutivo de Sentimental Corp comenzaría a hacer un ataque hacia la terminal. Respectivamente a la melodía del caos. Os explico. Esta se trata de un conjunto de pistas de audio y música que se escucha en cada sección de la terminal. Y esta música nutre al Oculi cuando un individuo la escucha. Habían desactivado esto y posiblemente más ataques que no os puedo explicar ya que no sé de programación. El caso es que la habían dejado inhabilitada y por consecuente habían acabado por ahora con lo que es el ojo, el Oculi. La entidad, no el grupo. Desgraciadamente el Dr. Jack Ludovic habría sido obtusido o asesinado por este ser antes de su terminación. Ahora estamos en una etapa donde no sabemos qué acaba de pasar. Aquella máquina que se nutría de energía y que estuvo desde el primer directo era un botón de activación que liberaría un mal que, como dije antes, existía anterior al Oculi. En el último directo pudimos ver cómo Lunarium, o al menos su cuerpo físico, se encuentra caminando entre nosotros. No sabemos qué es exactamente, si es un ser que se nutre de la energía del lunar o quizás el mismo satélite. Solo sabemos que acudió al mismo lugar al que nos dirigiremos en una futura exploración urbana. Bueno, viajero, aquí termina todo. Abajo en la descripción tienes un link con la primera temporada sin cortes. También un canal que te resumirá la mitad de la primera temporada en vídeos. Y sobre todo, quiero que activéis la campanita. Estéis atentos a nuevo contenido porque se viene una exploración urbana increíble. Os recuerdo que esto es una investigación que estamos haciendo entre varios youtubers sobre una RG realmente interesante. Que abarca no solo nuestro país, sino que parte de Estados Unidos, si no me equivoco. Y que contiene un trasfondo y unas conexiones con páginas realmente misteriosas de internet. Así que os recomiendo que le echéis un ojo. Adiós.